De aquí de Azteca, Julio César Chávez, a la princesa Jackie Nava y a las que vinieron después. Señoras y señores, Ana Razora de México, la chica de Chiapas, está en el ring. Seguramente toda su patria, los miles de mexicanos en California, estarán diciendo, esta es la nuestra, rincón azul para Ana Razora. La retadora, la corona, está ahí y así la presenta Sergio Charito. Ella se llama Ana Razora, nació el primero de marzo de 1982, es de Chiapas, México y tiene 27 años. Registró un peso de 48 kilos 950 gramos, debutó en 2006 empatando en cuatro vueltas con Mayela Pérez en México. Su última presentación fue el 2 de julio de 2009, donde a Razora le ganó por knockout técnico en la séptima vuelta a Yesenia Martínez en el Distrito Federal Mexicano. Su récord se compone de 15 victorias, 13 de ellas antes del límite, 2 derrotas y 3 empates. Empató con Jessica Chávez y perdió con Ivette Zamora. Buen detalle de Charito, esto implica que no pudo batir a dos peleadoras que Jessica Pop venció. Tato, pista, vital, enfoque de Charito. El marcador rojo destaca ese detalle en la campaña. México, recuerdo de inolvidables peleadores. Se nos fue este año el ratón Macías, inolvidable caballero del ring, que nos abrió todas las puertas del mundo. Cuando con habla hispana representábamos al público latino, habrá presión de salta. Escuchen, comienza palma con palma expresión, palma con palma expresión. Señoras y señores, hay una imagen previa a la apertura del camarín número 2. ¡Aquí, pop! ¡Vamos! 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 Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Vamos! ¡Que venga la niña bonita! ¡Muevan la corona! ¡Vamos! ¡Que Olguita Mesa muestre la bandera argentina! ¡Vamos! ¡Que Delfino Pérez marque el ritmo! ¡El viejo Delfino! Y toda la gente de Domini Criwildes le abren el camino a la niña bonita. ¿Dónde está la campeona? ¿Dónde está la niña bonita? ¡Aquí está Bob! ¡Aquí está Bob! ¡Aquí está Jessica Bob! ¡Se paró el Delmi por primera vez! ¡Aquí está Argentina en la ficha de Charito! ¡Su nombre completo es Jessica Yolanda Bob! En Montevideo. Es invicta en 10 presentaciones y tiene 4 definiciones categóricas. En 2008 le ganó por puntos en 10 vueltas a Ana Fernández y conquistó el medio título Minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Corona que defendió ante Jessica Chávez y Paulina Cardona. Conocen las historias. Las hermanas Benavides, que fueron oro en el Panamericano, forman parte del rincón. Euphoria en la esquina de la niña bonita. ¡Basta! ¡Stop! Ahora concentración. Amigos de América, el estadio espera el momento. Nos iremos con Rolando Puca al centro del rincón. ¡Anunciamos la pelea! Y señores, llegó el momento de presentar la pelea estelar de la noche. Combate en el cual estarán en juego los títulos del mundo de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. Vamos a presentar este combate en la categoría Super Mosca. Reiteramos, categoría Minimosca por el título del mundo de la Asociación Mundial de Boxeo desde México, campeona mexicana, que acusó en la báscula un peso de 48 kilos, 950 gramos, 4, 8, 950. Y de Buenos Aires, campeona del mundo, con un peso de 48 kilos, 400 gramos, Césica Pó. Serán autoridades de este combate el señor Enrique Portogarrero de Nicaragua. Son jueces, los señores Uriel Aguilera de Colombia, Hugo de León de Uruguay, Aníbal Andrade del Uruguay. Son supervisores por la Organización Mundial de Boxeo, el señor Jorge Molina. Y por la Asociación Mundial de Boxeo, el señor José Emilio Graglia. A continuación, vamos a escuchar las estrofas del himno de los Estados Unidos de México. ¡Adiós, los señores Uriel Aguilera de Colombia! ¡Hibre siempre en sus centros la tierra! ¡Al soloro, un guir de detrás! ¡Si, jo, madre, a tus sienes de oliva, en la paz, en la llave, en su sucibió, siempre el cielo fuerte lo respiro, por el dedo de Dios expirió. Baciosario, un extraño enemigo Profanar con su planta en su suelo Y en su patria un herida en el cielo Un soldado y cada hijo te dio Un soldado y cada hijo te dio Mexicano, San Grito, Reguera En las vidas y la de Dios Y detiene en su centro la tierra Al sonoro el rují del rey Y detiene en su centro la tierra Al sonoro el rují del rey Antes patria que hierves tus hijos Bajo el yugo su bello doble Tus cantillas con sangre se leguen Sobre sangre sus campes se leguen Y los enemigos, palazos y torres Se derrumpen con oro y dulce Y su ruina existe en el cielo De mil héroes, la patria un herida De mil héroes, la patria un herida De mil héroes, la patria un herida El cristal, San Grito, Reguera En las vidas y el pares y el rují del rey Y detiene en su centro la tierra Al sonoro el rují del rey ¡Gracias! ¡Gracias!